Ya no sé andar solo Por los caminos Porque ya no puedo Andar solo Pensamiento visible Me hace andar más deprisa Y ver menos Y al mismo tiempo Ir viendo todo Y al mismo tiempo Ir viendo todo Aún la ausencia de ella Es una cosa que está Conmigo Yo gusto tanto de ella Y no sé cómo desearla Si no la veo la imagino Y soy fuerte como los árboles altos Pero si la veo Tiendo no sé qué se ha hecho De lo que siento en ausencia de ella Todo yo soy una cualquier fuerza que me abandona Todo yo soy una cualquier fuerza que me abandona La realidad me mira como erasol con la cara de en el medio La realidad me mira como erasol La realidad me mira como erasol Con la cara de ella en el medio La realidad me mira como erasol La realidad me mira como erasol Y no sé si no la verdad me mira como erasol La realidad me mira como erasol La realidad me mira como erasol La realidad me mira como erasol Y al mismo tiempo Y viendo todo Aún la ausencia de ella es una cosa que está conmigo Yo gusto tanto de ella Que no sé cómo desearla Si no la veo la imagino Y soy fuerte como los árboles altos Pero si la veo Tiendo no sé qué se ha hecho De lo que siento en ausencia de ella Todo yo soy una cualquier fuerza que me abandona Todo yo soy una cualquier fuerza que me abandona Tiendo no sé si no la verdad me mira como erasol La realidad me mira como erasol Con la cara de ella en el medio La realidad me mira como erasol La realidad me mira como erasol Con la cara de ella en el medio La realidad me mira como erasol 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 La realidad me mira como erasol